Saludos a través de Facebook Vamos a mandar saludos Que llegan a través de Facebook Se lo vamos a dedicar Este tema también dedicado muy inocencial Porque llega desde Los Ángeles, California También se lo vamos a poner para Rafa y el Charmin Aquí en el Facebook Que nadie se quede sin bailar Esta cumbia bella Para el famoso Richie y su pequeña Mambi Muero, esta cumbia bella De alex Muero, hay cumbia Yema Para la Rock Sánchez un saludo Hay cumbia yema Y Notillo Rocker Don Andor Crisaditas 88 Un saludo para la organización Famosos del barrio Turquita La Veña 100% por carno Venga Sabor, sabor Cumbia yema Saludos para los seguidores de la Nara Cumbia de Zervaillón Cumbia sabrosita Para el cacique de Neviniano Zapata Quiero va Siempre con Cumbia de Zervaillón Cumbia de Zervaillón Cumbia sabrosita Yema Cumbia de Zervaillón Cumbia de Zervaillón Cumbia de Zervaillón Cerco del amor Para quien Para publicidad es el termín No que no Y el Rafa ¡Wepa! A los seguidores de Y este es tu grupo Perversos de la Cumbia Los videos del famoso Rafa Calla del YouTube ¡Uy! ¡Dale! ¡Un saludo! ¡Un saludo para! Oye, de esta noche para los famosos del barrio Turquita La Veña Tengo que gustar mi sombrero cachabombo Que quiero bailar tomando gordolobos Tengo que gustar mi sombrero cachabombo Que quiero bailar tomando gordolobos ¡Venga, para! ¡Un saludo para Disco Sanlison Santanita La Veña! Y todos sus seguidores que mandamos un saludo ¡Disco Sanlison! Tengo que gustar mi sombrero cachabombo Que mandamos un saludo ¡Oh, gordolobos! ¡Vengo! Tengo que gustar mi sombrero cachabombo Que quiero bailar tomando gordolobos ¡Vamos, se llama! ¡Vumia, que va ya! ¡Oye, pero que saludo se llama! ¡Vumia, que va ya! ¡Vumia, que va ya! ¡Vumia, que va ya! ¡Acá van a! ¡Oye, que sabor, que sabor! ¡Vamos, caballeros! Continuamos con música para la gente que está con nosotros en este video de Super Rufo ¡Vamos, caballeros! 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 Gracias por ver el video.